Hola, yo soy William René Villegas Benítez, trabajo en la Universidad Gerardo Barrios desde hace 26 años y formo parte de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Yo estoy participando en este concurso superdocente UGB organizado por la Unidad de Innovación con el proyecto de nombre Consultas de Bases de Datos Utilizando Inteligencia Artificial. El eje estratégico que yo utilicé para este proyecto fue experiencias innovadoras en el área de pedagogía. La carrera a la que se le imparte el curso y en la cual se tomó como referencia es Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas y la asignatura es Administración de Bases de Datos 1, específicamente en módulos 2 y 3 en las cuales se llevó a cabo este concurso. Me tocó investigar que hay herramientas para convertir texto a video, herramientas de inteligencia artificial para crear presentaciones. Hay una infinidad de herramientas que nos permiten prácticamente resolver todas las tareas que se le dejan a los estudiantes. Y es ahí donde viene el reto de nosotros como docentes. Cómo buscar esa manera didáctica para poder articular toda esta cantidad de herramientas que existen y que no se nos vuelvan, digamos, un enemigo del proceso educativo, sino al contrario, herramientas que ayuden a fortalecer el aprendizaje. Porque estas herramientas permiten prácticamente que los estudiantes hagan sus tareas sin necesidad de tener mucho esfuerzo. Pero aquí viene la creatividad del docente para saber qué evaluar de las tareas, sabiendo que el estudiante ha utilizado herramientas de inteligencia artificial. La propuesta que yo trabajé consiste en que los estudiantes resuelven guías en las que hacen consultas a las bases de datos. Resuelven ejercicios sobre funciones, resuelven ejercicios sobre operadores, resuelven ejercicios sobre procedimientos almacenados y sobre disparadores o triggers. Pero utilizando la herramienta de inteligencia artificial, ¿qué es lo que hacen estas herramientas? Les crean prácticamente la respuesta a los estudiantes. Y luego el estudiante toma esta respuesta y la adapta a sus necesidades, específicamente a las guías de ejercicios que en mi materia se desarrollan. Y cuando se compruebe el resultado, ellos tienen que pegar una evidencia de que en su base de datos funcionó la tarea que se había dejado. Sobre estas bases de datos, los estudiantes resolvieron las guías de ejercicios utilizando las herramientas de inteligencia artificial, específicamente la que se llama ChatGPT. La competencia a desarrollar es que el estudiante resuelva guías sobre consultas en las bases de datos y las demuestre o las aplique en una base de datos. Nosotros lo logramos utilizando las herramientas de inteligencia artificial y eso nos permitió a nosotros resolver todas las guías de ejercicios que hicimos. ¿Qué es lo que se llama ChatGPT?